Música Melvin Daniel Novoa Arana, con apenas 17 años de edad, logró alcanzar su primer objetivo, ser firmado por los Rangers de Texas, un equipo de las grandes ligas. Bueno, mi carrera de béisbolística empezó a los 11 años, cuando he sido jugador de pelota, me motivaron mis padres, y yo siempre miraba juegos de grandes ligas, y yo tengo un jugador favorito, y ahora que tengo la oportunidad que los Rangers de Texas me están dando la fuerza de seguir motivado a llegar a ser como mi mejor jugador. Bueno, yo, mi papá se dedica a una, a una empresa de materiales de construcción, nosotros, mi familia, en la vida social, somos humildes, usted sabe, y ahora, gracias a Dios, me están dando la oportunidad para yo, en un futuro, cambiarle su vida. Este joven es el primer catcher nicaragüense firmado por los Rangers de Texas, y fue catalogado como uno de los mejores prospectos de Latinoamérica, según la revista Béisbol América. El interés comenzó en el 2000, en el principio del 2011, fue cuando uno de los supervisores de cauteo, de evaluación, viajó por primera vez a Nicaragua, entonces es cuando se le presentó a Melvin a los 14 años, dos años antes que fuera elegible para poder firmar, en ese entonces ellos le están dando seguimiento. Texas en este momento lo considera como su segundo mejor prospecto de catcher, aunque no ha jugado un juego. Entonces ya cuando una organización vea a un muchacho en esos ojos, significa pues que van a estar sobre él, van a tomar el tiempo necesario para darle la oportunidad en cual él pueda desarrollar afuera y adentro del campo. Su padre, visiblemente emocionado, relata cómo se siente por el logro de su hijo. Como padre me siento muy orgulloso, muy feliz, o felicito, ¿verdad? Sé que va a llegar largo, sé que tiene el talento, yo lo quiero mucho, y lo más que pido a Dios es que me dé la fuerza, que me dé la vida, para ver hecho realidad era el sueño de mi hijo, que quiere ver grandes ligas, y sé que con el poder y la ayuda de Dios, ha hecho un arduo trabajo, largo trabajo, sé que se ha portado como un guerrero, tiene las ganas de jugar, y de tal manera pues aquí yo lo felicito, no sé, pues con toda mi alma, con todo mi ser, con todo mi ser, todo mi sentimiento, a él. Se lo ha ganado, se lo merece. Estuvimos chateando, y este, entonces le digo yo, descansar un rato, le digo, entonces me puse a litar al niño, que como él también juega, ¿veis? Entonces cuando me mandó un mensaje, vamos, vamos, me firmaron, me dice, ¿cómo le pongo yo? Sí, me dice, entonces lo que hice fue yo, ponerme a llorar y decir gracias, Señor, por lo que le ha dado a mi hijo, tanto que le pedimos a Dios, de que él lograra sus sueños, y gracias a Dios ya se le cumplió. Gracias.